Muchas gracias Camilo. Empezamos entonces la sesión de preguntas del público. Buenas tardes. Pues la pregunta es la siguiente. Generalmente en el panorama de videojuegos, cuando una empresa empieza generalmente es muy poca gente. Entonces, lo que he visto como un defecto, es que generalmente el tema del sonido, los sonidos del juego, siempre es como una falencia. ¿Cuál ha sido su estrategia para combatirla? ¿Cómo han hecho para los sonidos? Sobre todo teniendo en cuenta que generalmente si los sonidos son para un esquema global, tienen que ser cosas en inglés y todo ese trasfondo. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me oyen? ¿Sí? Sí, exactamente como tú dices. Creo que tú comenzaste la pregunta con el punto correcto, que es los equipos generalmente, o por lo menos en nuestras compañías, son bastante pequeños. Y es muy difícil tener a una persona dedicada a audio en staff, o sea, 100% dedicada dentro de la compañía. Lo que ocurre es que generalmente subcontratamos esa actividad. Es lo lógico. Pero eso yo pienso que no necesariamente implica lo segundo que comentaste, que es que tengan que ser malos necesariamente. Y todo eso depende de la dirección que haya, porque eso también es dirección de arte, no es nada más la parte visual, sino la parte auditiva. Tienes que tener una persona en el equipo que tenga suficiente criterio como para reconocer un sonido malo, de un sonido bueno. ¿Cómo ese sonido aporta la experiencia? Porque dicen que la parte visual, bueno, te transmite la experiencia, pero el sonido lo hace real. El sonido lo hace real y muchas veces mejora muchísimo más la experiencia. No sé si han notado que en muchos juegos, incluso en los juegos sociales, haces una pequeña acción y ¡guau! Sale un sonido así, explosiones, cohetes. Como que exagera un poco el momento y eso mejora la sensación. Pero, de nuevo, vuelves al criterio del estudio para saber filtrar cuando la calidad de los sonidos es buena, cuando no es buena. Y tener ese criterio de cuál es la experiencia, cuál es la sensación que tú quieres transmitir, no nada más en la parte visual, sino con los sonidos. Los proveedores hay bastantes muy buenos. Nosotros trabajamos con gente muy, muy buena, muy experta. Al igual que como buscamos muy buenos ilustradores o muy buenos artistas 3D o muy buenos programadores, buscamos también muy buenos proveedores del área de audio. Buscamos sus Reels, nos tienen que enseñar experiencia relevante en videojuegos. Y algo que a mí, que también me queda como muy, me ha quedado como aprendizaje, es que no puedes tener un mismo proveedor para todo. Ni en el área visual ni en el área de audio. Porque no, un mismo artista no te va a hacer arte fotorrealista, hasta arte cartoonish. Entonces, debes tener una persona que se especialice en cartoon, debes tener una persona que se especialice en fotorrealismo y en audio creo que no es distinto. Tienes que tener gente que manejen audio dependiendo de la, o que compongan audio y produzcan audio dependiendo de la sensación que tú quieras transmitir en el juego. Buenas tardes, mi pregunta es más que todo para Camilo. Yo quisiera que nos contaras un poco más sobre la experiencia con los publishers, qué es lo que buscan ellos y qué es lo que piden. Bueno, pues hay muchísima oferta de publishers y cada uno tiene como su estilo, tiene su estilo de juegos. Lo primero es cuando vos vas a ofrecer tu juego a un publisher, no es como el estilo escopeta que se le dispara a todos los publishers y ver cuál responde. Sino que es tratar de buscar de verdad cuáles son los publishers que encajan bien con tu estilo y con tu juego. Yo creo que eso es una parte importante. Y la segunda es tratar de tener un juego lo más maduro posible antes de mostrarlo. Además del juego es importante tener una presentación interesante. Los publishers reciben muchas ofertas de juegos. No tienes que estar en una feria de estas, puedes hacerlo por correo, algunos lo reciben por correo. Pero es tener muy claro qué es tu juego. Una herramienta muy importante también es tener un trailer chévere que muestre el concepto de tu juego, muestre el estilo y muestre el nivel de tu estudio. Entonces yo creo que son herramientas importantes para tener cuando le vas a mostrar a un publisher. Buenas, ¿qué tal? Mi pregunta es, ¿hay una gran cantidad de usuarios en Facebook de Colombia? Hay una gran cantidad de usuarios en Colombia. Yo ayer estaba viendo las estadísticas y Colombia está como en el puesto 17. No, en el puesto 15. En el mundo hay como 17 millones de usuarios en Facebook de Colombia, nada más. ¿Ustedes ven ahí un potencial, cómo se podría explotar, cómo se podría monetizar, ya que Colombia no es que compre mucho? ¿Cómo ven esa parte? ¿Cómo ven esa parte? Bueno, yo pienso que todos coincidimos en que definitivamente en Facebook hay una gran audiencia de colombianos. Pero no hay una gran audiencia que paga. Y definitivamente ese es el driver de nuestras compañías. Si no hay revenue, pues definitivamente no vale la pena hacer un contenido tan específico. Yo pienso que lo habló Camilo y Enrique. Muy claro que definitivamente las barreras para llegar al mercado internacional están en el piso. O sea, no hay fricción para llegar a un mercado de Estados Unidos. Y pues, ¿por qué no hacerlo de esa manera? ¿Por qué enfocarnos en un mercado local que definitivamente no te va a pagar los contenidos que tú vas a generar? Buenas tardes. Caballeros, primero un saludo. Tengo dos preguntas para los tres. La primera es el tema de craqueo. Vemos que si hacemos juegos para Android, hay una aplicación que se llama Black Mars, ¿cierto? Que nos craquea todo lo que hacemos y todo el tiempo que hemos hecho en desarrollo. La pregunta es, ¿cómo tratamos de evitar de que nos craquee nuestro juego y así como en la música, en el cine, estamos a riesgo de que no lo hagan, ¿verdad? Y la segunda pregunta, que va más que a nivel personal, ¿qué consejos daría de pronto a la persona que está empezando, que no tiene ninguna experiencia, que conoce un poco el tema, pero realmente quiere lanzarse a esta industria de videojuegos como tal, ¿vale? Gracias. Aló, a ver, digamos que en la parte de piratería tomo tu ejemplo de la música, creo que es exactamente el mismo caso que la música, la industria de las disqueras se ha enfocado en ver cómo de una manera legal frenan la piratería. Y la historia de los últimos años nos ha demostrado que ese no es el camino, que el camino es reinventar los modelos de negocio. El momento que Apple logró negociar con todas las disqueras para lanzar canciones a 0.99 en vez de obligarte a comprar un disco por 15, 20 dólares, pues Apple pasó a ser una de las compañías más importantes de distribución musical. Y básicamente lo hizo con un cambio de modelo de negocio. Entonces, creo que hay que aprender un poco a convivir con todo lo feo que eso suena, con la piratería, con los programas juegos, programas juegos de Unilago. Que cada vez que paso por ahí me da como, es más, una vez casi les respondo, programas juegos. Y yo, sí, bueno, yo no los programo, pero yo los hago, ¿no? Qué chiste tan malo. Y hay que aprender a convivir con eso. O sea, hay que aprender a evolucionar los modelos de negocio. Hay que aprender a buscar la manera de monetizar aún teniendo piratería. Y creo que en el tema de videojuegos eso es a través de los juegos free to play. Tú hablaste de Android. Yo creo que nadie hoy en día va a pensar en sacar un juego pay to own, o sea, un juego donde tú tienes que pagar adelante en Android. Sería la estrategia equivocada, la estrategia errada. Hay que lanzar juegos free to play, que se los descargue a todo el mundo, e incluir in-app purchases. Que no sé si están familiarizados con ese modelo donde vendes cosas a través del juego. Entonces, hay maneras de entrarle al tema de la piratería que no son necesariamente demandando a todo el mundo que se hace tu juego porque no es posible. Y la otra pregunta que hacías era, consejo, el mío es, uno, arrancar haciendo juegos, así sea desde el punto de vista de servicio. Así sea desde el punto de vista de indie developer, pero arrancar y terminarlos. Terminar los productos. Jesse Schell dice que los primeros 10 juegos que tú hagas van a apestar. Entonces, trata de sacarlos del camino lo antes posible. Y nosotros creemos muchísimo en eso. Hagan juegos, hagan juegos, hagan juegos, y sáquenlos. Y segundo, vean el tema de desarrollo de juegos como un negocio. Aquí, esto es una industria donde hay muchísima pasión, donde todos queremos hacer un juego simplemente porque nos gusta. Pero la única manera de hacerlo consistentemente y de hacerlo por mucho tiempo es que realmente se convierta en un negocio. Entonces, por amor al arte, chévere, pero hay que verlo como un negocio que tiene que producir dinero, como decía Juan, para poder entonces hacer esto por mucho tiempo. Esos serían mis dos consejos. No sé si en la parte de consejos ustedes quieren. Pues el otro consejo que yo di que quiero enfatizar es métanse a la comunidad y traten de aprender y traten de conectarse con los que ya están haciendo juegos. Traten de formar un equipo multidisciplinario en el que se puedan apoyar en varias áreas. Juegos no solamente es programar o juegos no solamente es ser diseñadores. Por eso ahorita Enrique decía quiénes son diseñadores, quiénes son programadores, quiénes son músicos, quiénes se van a encargar de la parte de negocios. Entonces, traten de armar, van a arrancar chiquiticos, no tienen plata, entonces no pueden contratar otra gente. Traten de armar desde antes un equipo que sea balanceado para que puedan empezar ustedes solos. Por último, pues digamos que denle una mirada a concursos de emprendimiento como Ventures, Destapa Futuro. El único camino no es a través de, hice este juego, qué bonito es, entonces quiero hacer empresa, sino también es a través de un plan de negocio. Ustedes pueden no ser desarrolladores, no ser diseñadores, pero pueden tener un muy buen plan de negocio que definitivamente les abra las puertas para comenzar la compañía. Hola, buenas tardes. La pregunta es para Camilo. Tú hablabas que en el 98 tú mostraste un juego y recibieron como muchísima crítica, como una especie de test de usuario espontáneo. Actualmente se está hablando mucho de lo importante que es la experiencia de usuario, la satisfacción del usuario. Mi pregunta es, ¿ustedes hacen testing directo con usuarios o cómo manejan esa parte para garantizar la satisfacción? Sí, mira, en el 2008 que sacamos el jueguito de los robots, la respuesta no fue de usuarios finales, sino de jurados de ese concurso. Jurados que están en portales de reseñas de videojuegos, jurados que tienen empresas de videojuegos en Estados Unidos y nos dieron toda esa retroalimentación, que hay dos tipos de retroalimentación, la de gente de la industria, que te hablan en términos de la industria, del diseño o la retroalimentación de los usuarios. En el primer juego, en Cowboy Guns, solamente trabajamos retroalimentación de nuestros amigos y fue un grave error porque nunca te van a decir que está malo. Siempre te dicen súper bueno o la mamá, pues algo más o menos así, ay, mi hijo sí es bien bueno para hacer videojuegos. No, es que necesitamos gente que no tenga nada que ver, que no le importe, que te destrocen. Entonces lo que intentamos con NitroChimp fue en todos los eventos de este año, desde que teníamos un prototipo súper, súper malo, casi que en palitos, los llevábamos a todas partes y a todos estos eventos, por ejemplo aquí, a todas las personas de la industria, se lo mostramos. Por favor jueguen mi juego y me dan la retroalimentación. Eso es una parte, la retroalimentación de la industria. La segunda parte, NitroChimp lo llevamos a un colegio y lo tuvimos con niños y niñas de sexto a once jugándolo, anotando toda la retroalimentación, viéndolos, observando cómo jugaban y eso nos ayudó mucho. Y también en universidades, tuvimos varios grupos de foco que se llama playtesting, viendo cómo lo jugaban, grabándolos y después analizando ese video, porque a veces uno no tiene tiempo de verdad de entender qué es lo que la persona está tratando de hacer en ese momento. Cuando terminábamos los grupos, con la gente de universidad teníamos una encuesta que nos ayudaban a llenar. Con los niños no era una encuesta, sino que hablábamos más. Les preguntábamos si les gustó, qué les gustó, qué no les gustó, qué está difícil, qué está fácil. Tratábamos de hacer como una lista de preguntas y ellos mismos van soltando lo que pasa. Entonces eso también es muy importante. Sí, aportar algo rápido ahí. Yo siento que a medida que la industria va creciendo, se va volviendo más especializada y más sofisticada. Y una de las cosas que estamos sufriendo como estudios, me parece excelente tu pregunta, porque es en la tónica que estamos ahorita, es playtesting. Como decía Camilo, dentro de los estudios lo probamos, lo prueba la familia, pero hay que hacerlo de una manera más estructurada. Yo, por ejemplo, tengo una hija de cinco años y para mí ella es mi mejor tester. Yo la pongo a jugar y puedo ver cómo funciona, pero sigue siendo un solo punto en la muestra. Y a veces somos afortunados y tenemos procesos donde podemos testear el juego con otro mercado. Pero yo les quisiera dejar para la reflexión que hacer videojuegos y esta industria va a crecer no nada más con estudios de videojuegos. Va a haber gente que va a hacer audio, va a haber gente que va a proveer arte, va a haber gente que va a hacer diversas labores, mercadeo, por ejemplo. Y una que está haciendo muchísima falta en este momento son compañías dedicadas a hacer estudios de mercado, a hacer focus groups, a hacer playtesting. Yo digo que el primero que monte una compañía de eso, ahorita aquí en Colombia, no se va a dar abasto con el trabajo. Yo lo contrato seguro, yo creo que tú lo contratas, tú lo contratas. Porque nadie quiere crecer esa capacidad. No es nuestra verdadera área de competencia. Y pues sería fabuloso poder tener compañías que se dedicaran a eso y de las que nosotros pudiésemos subcontratar. Caigo en cuenta ahorita que pensé que era que Enrique le iba a decir. Otra cosa muy importante en este momento son los analytics. Tú a tu juego le tienes que integrar analytics y de esta manera te genera reportes de todo lo que está pasando con el juego, cómo los jugadores se están comportando, hasta qué mundo están llegando, dónde están perdiendo, qué los está matando, dónde dejaron de jugar y simplemente borraron el juego. Tú recibes ya reportes de todo eso y puedes ir puliendo y mejorando tu juego con respecto a estadísticas de toda la gente, de toda la población que hizo tu juego. Entonces, muy importante. Te recomiendo, pues nosotros en este momento estamos utilizando Flurry, que es como el que es gratis. Obviamente hay muchas empresas de analytics y cobran, hay todo el rango de cobro, pero con Flurry puedes arrancar y es bastante bueno, yo creo, y es gratis. Buenas tardes. Primero felicitarlos por su gran trabajo. Estuve viendo el juego del Miquito en la moto, me pareció fantástico, no lo conocía. Bueno, el punto es que diversos estudios internacionales de medios especializados y expertos en la industria han demostrado que el modelo free-to-play puede ser perjudicial para el usuario final. Muchas personas se enfocan cuando toman un juego en pasarlo, subir de nivel, ver qué posibilidades tiene para hacer. Y mucha gente se desmotiva al ver que tiene que pagar por obtener un nivel superior, por decirlo de alguna forma. Yo recuerdo, pues hace muchos años, de pronto son las limitaciones que existían en ese entonces y el modelo ha cambiado, que cuando uno quería subir de nivel, podía hacerlo sin necesidad de pagar, sin necesidad de adquirir un producto adicional. Yo entiendo también que es una forma de monetizar un desarrollo, de obtener ganancias, eso lo entiendo completamente. Pero yo les pregunto, ¿por qué se decantaron en tomar este modelo free-to-play y no un modelo de monetización diferente para un usuario final? ¿La pregunta es para el juego del Mikito o en general para todos? No, en general porque pues ahí tocaron el tema de free-to-play y pues yo la verdad he leído unas cosas sobre eso que no convencen demasiado. Y de hecho pues han habido polémicas, por ejemplo recuerdo un juego de los pitufos que salió para iPhone hace unos años, que en ese entonces no estaba muy desarrollado y los niños podían hacer compras en el juego y la cuenta del App Store se subía bastante. Entonces también va por eso es que también lo pregunto. Además que no toda la audiencia tiene disponibilidad para pagar compras dentro del juego. Pues la filosofía de nosotros, hasta ahora los juegos de nosotros son premium, o sea que vos pagás para tenerlo. El Mikito, la idea va a salir en diciembre y va a valer un dólar, pero también tiene compras dentro del juego. Pero esas compras son simplemente si quieres evitar demorarte mucho para comprar algunos elementos, pero vos puedes comprar todo lo que quieras simplemente jugando y jugando y jugando. Obviamente eso depende mucho de la ética de la empresa. Obviamente hay empresas como Zinga que son muy, muy, muy criticadas por eso, pero yo creo que eso va más en la visión de cada empresa y cómo manejen su estrategia de free-to-play y de diseño. Sí, de acuerdo. Yo pienso que las estrategias que han funcionado son precisamente las que no son obstructivas en el juego. O sea, que tú puedes pasarlo, jugarlo hasta el final, pero que digamos que si quieres comprar tiempo, o si quieres tener un mejor personaje, o si quieres tener poderes, es algo como adicional, o sea, no es algo como tan atravesado en el juego, sino que definitivamente si ya estás muy enganchado, pues bueno, vale la pena que de pronto le pagues a ese juego que te está entreteniendo algo más para tú también tener algo más para pasarlo. Es eso. Ahí de pronto agrego algo que es bien interesante y es que más del 80% de los juegos en el Apple Store son free-to-play. Entonces también en términos de competencia es muy difícil entrar si tú no eres también del mismo estilo. Y por eso pues es parte de las decisiones. La mayoría de usuarios en este momento esperan que el juego sea free-to-play. Buenas tardes. Yo quería preguntar acerca del precio que se le ponen a las aplicaciones, el valor que se le dan a los juegos, como qué tips o qué cosas se pueden tener en cuenta para poder llegar a ese valor. Porque igual hay una variable muy tenaz que uno no controla, que son las descargas. Entonces, ¿cómo saber cuántas descargas y de acuerdo al precio que uno le ha puesto al juego, en cuánto tiempo voy a recuperar la producción, el coste de producción y toda esa cuestión, pues, para tener ganancias? Entonces, ¿qué tips puedo tener? A ver, hoy en día hay todo un tema alrededor de lo que se llama la economía de juego, ¿no? Y nosotros hemos ido viviendo como la evolución de nuestras compañías de la mano con el mercado. Lo que funcionaba ayer no funcionaba hoy. Lo que funcionaba hace dos años no funcionaba hace un año. Y hoy en día el gran, digamos, la gran interrogante y la gran ciencia a dominar es monetización. Y monetización depende de un sistema de variables complejo, donde incluso en compañías como Zinga, pues, las contrataciones masivas que se hacían eran de economistas o matemáticos. Para poder lograr esa economía de juego y de alguna manera determinar cuál podía ser los precios de cada uno de estos ítems a comprar de bienes virtuales, ¿no? Pero entonces aquí necesitamos distinguir entre lo que es un juego pay to own, o sea, un juego que tú simplemente pagas una vez, como Angry Birds, lo tienes y ya no lo vas a pagar más nunca, o un juego free to play. En un juego pay to own, la economía es totalmente distinta, porque simplemente lo que quieres es lograr una mecánica entretenida, que la gente se divierta por períodos cortos de tiempo, hablando de juegos móviles, y establecer un valor, un precio adecuado. El precio hoy en día lo está determinando el mercado, que es un dólar por juego, y ya los juegos premium están en 5 o 6 dólares, pero lo que tú no puedes hacer hoy en día es lanzar un juego de 10 dólares al App Store, porque nadie lo va a comprar. Entonces, uno, hay que observar el mercado, hay que hacer análisis de lo que llaman benchmarking, de ver cuál es el precio de los juegos actualmente. Y dos, si te quieres meter por el modelo free to play, el precio de cada uno de esos ítems que vas a vender, pues depende de toda esta economía muy compleja diseñada alrededor del juego. ¿Qué es lo que te gusta? Yo te digo una cosa, a ver, nosotros, la pregunta que vos decís de hacer la cuenta de, entonces, ¿en cuánto voy a librar mi juego? Ahí fue que hice la cara de, lo que pasa es que es muy riesgoso sacar juegos así, y no siempre los vas a librar, puede que los libres, puede que no, puede que, yo creo que esto es una industria como el cine, ¿sí? Un estudio saca varios juegos y con varias películas, y con una película que pegue durísimo, libra otras diez. Entonces, eso es lo normal que pasa en esta industria, y hay veces no puedes hacer ese cálculo, porque simplemente estás haciendo proyecciones que no contas con eso. Depende mucho. Si vos estás en el puesto, si llegas al puesto 11 en el top downloads de Apple, te puedes hacer X descargas, y si pasas al top 10, o sea, si pasas un puntico, se te va a multiplicar pero exponencial el número de descargas, porque ya entras al top 10. Vos no puedes estimar si vas a entrar al top 11 o al top 10 o al top 101, entonces es muy, muy, muy difícil definir cuánto tiempo me voy a demorar para liberar el desarrollo de mi juego. Otra cosa muy difícil es estimar cuánto me voy a demorar haciendo mi juego, cuando yo tengo un plan y tengo un diseño de juego, pero no sé si eso sí de verdad va a ser divertido. Yo puedo tener algo diseñado, lo puedo desarrollar, y empiezo ahí a iterar. Y mientras más iteraciones tiene el juego, puede llegar a un punto más maduro y puede ser más divertido. Obviamente hay que saber cuándo cortar y decir, bueno, lo sacamos ya o si no nos quebramos. Entonces son tantas variables que yo creo que el que sepa, el que te diga en este momento, vos haces un juego X de tanto tiempo y te vas a hacer tanta plata, te está diciendo mentiras. ¿Cuesta mantener el juego en los app store o el play store? ¿Cuesta tenerlo ahí? Por lo que ahorita decías de que si no lo sacamos ya, entonces nos quebramos. ¿Quisiste decir? ¿Te referiste a eso? No, no, yo me refiero a si no lo sacamos, o sea, si no paramos de iterar, si no paramos de mejorar el juego y mejorarlo, y cada vez que vos miras tu juego, es como tu hijo. Entonces vos decís, yo le puedo poner una cosita acá y queda mejor, le puedo poner otra canción, le puedo poner esto, le puedo pulir a esto, y el miquito le puedo... Ese miquito que vieron ahí, tiene como 10 iteraciones de personaje, empezó super feo y va mejorando, es como Mickey, si ven Mickey hace 80 años, es muy distinto al Mickey actual, y es porque va iterando. Entonces, pero si uno no decide cuándo va a salir el juego, se queda uno puliendo, y puliendo, y puliendo, y puliendo, y gastando plata, porque cada mes tenés que pagar los sueldos de la gente. Entonces, por eso es que nos quebramos, y no decimos, bueno, ya, sale ya. Y igual vos puedes sacarlo, y seguir sacando updates, luego, si el juego le está yendo bien. Sí, yo diría que ahí hay como tres, tres fases en toda esta iteración, la primera, la interna, en toda esta mejora del juego, que depende de nosotros mismos, del game designer, del propio equipo, la segunda, del playtesting que hablábamos antes, y la tercera tiene que ver con lo que decía Camilo, sobre los analytics. Tú, una vez que el juego sale, cuando tú sacabas un juego en consola, hace unos años, estaba en el retail, estaba en la cajita, y así quedó. No había manera de cambiarle nada. Si el juego era malo, malo se quedó, y las ventas son malas. Hoy en día, gracias a que se pueden hacer updates de los juegos, se habla casi que de juego como servicio, donde el juego sale, ojalá ya en un cierto nivel, porque tuvo estas posibilidades de iterar internamente, y de iterar con el playtesting, pero una vez que sale, hay que seguirlo midiendo, midiendo, midiendo a través de analíticas, e ir iterando, ir mejorando las cosas, que están fallando en el juego, ir impulsando un poco más las cosas, que están funcionando, irlas repotenciando. Y muchos juegos, la mayoría de los juegos en el App Store, empiezan muy abajo. De hecho, hay unas estadísticas, que dicen que los juegos que están en el Top 10, a veces tienen hasta 20 meses en el App Store, y luego de 20 meses, es que llegan al Top 10. Entonces, eso es hasta un punto de vista optimista, porque quiere decir que, pero hay que tenerlo muy claro, una vez que tú lanzas el juego, no se decepcionen, porque el juego le fue mal, ojalá le vaya bien, pero si el juego no le va bien, vean por qué. Midan las cosas que tienen que medir, hagan las modificaciones que tengan que hacer, iteren y vuelvan a lanzar updates. ¿Por qué ocurre? Los juegos empiezan a subir, a subir, a subir en el App Store, dependiendo de ese proceso de analíticas. Algo paradójico en este negocio, es que tener un juego exitoso cuesta. O sea, si tienes muchos usuarios detrás de esto, vas a hacer todas las iteraciones que hablaban, y definitivamente mantener un juego, colocarle mejores features, actualizarle personajes, todo lo que quieras hacer, cuesta. Mientras que si tienes un juego que no fue exitoso, pues no vas a tener usuarios, a los cuales vas a tener que darles más cosas. Es un poco paradójico, pero sin duda el hecho de que sea exitoso, sin duda por otro lado, significa que estás recibiendo más dinero. Vamos para las últimas dos preguntas. Y yo, bueno, tres preguntas, yo hago la tercera. Ustedes estuvieron hablando mucho de iteración y de calidad. ¿Cuándo parar? Porque es como dijo Camilo, un proceso de nunca acabar. Tú siempre puedes mejorar tu juego, tú siempre puedes meterle nuevos features, y eso siempre puede costar más al final en producción. ¿Cuándo paras? Y el siguiente relacionado también es cuando paras, cuando te das cuenta que tu juego ya no tuvo éxito, y por más dinero que le pongas de publicidad, pues creo que hay que parar ahí. Mientras tanto, preguntas a alguien, y yo les voy pasando el micrófono. Hay dos cosas que son como contradictorias. Es necesario iterar y generar juegos de alta calidad para salir en el App Store, pero también está toda la parte del producto mínimo viable. Uno no puede demorarse cuatro años haciendo un juego para móvil, porque obviamente hay juegos que se demoran cinco años para consola, porque obviamente no tenemos la capacidad, ni tenemos el músculo financiero. Entonces, pues yo creo que es muy en el instinto, porque no hay como una regla. Hay gente que dice muy producto mínimo viable, sácalo con las características mínimas para que sea un juego, y lo vas madurando. Nosotros, la verdad, queremos sacar juegos desde el principio, por lo menos que estemos orgullosos de mostrar nuestro juego, que no nos avergoncemos de ningún feature que haya ahí, que el juego funcione bien, que sea fluido, que no tenga caídas de cuadros por segundo, que la mecánica sea buena, que sea adictiva, por lo menos que sea una cosa mostrable y que nos sintamos orgullosos de él, pero ahí cortar y tirarlo, porque si no, se puede quedar uno dándole y dándole y dándole. Y lo otro, yo le digo mucho, a eso es como seguir arrastrando un perro muerto, cuando uno tiene el juego y le saca updates, y le saca updates, y le saca updates. Con Cowboy Guns todavía no la estamos jugando, estamos preparando un update grande para sincronizar con el lanzamiento de Nitro Chimp, que esperamos que eso le pueda generar como un pico más. Cowboy Guns no salió con Analytics, entonces este update tiene Analytics, que esperamos que nos dé un poquito más de aprendizaje, y igual si no funciona, tú quedas, por lo menos hasta cierto punto quedas con mucho código y con mucho aprendizaje, que puedes decir, bueno, Cowboy Guns no pegó, pero de pronto puedo utilizar algunos elementos de Cowboy Guns para sacar otro juego, que puede que ese pegue, y me ahorro, no tengo que demorarme un año desarrollando ese juego, sino que de pronto con esos elementos me puede demorar tres, cuatro meses, y acortar. Entonces puedo de pronto regresar a algo de la inversión del primer juego. Es algo como así. Sí, yo creo que el tema de esa segunda pregunta de hasta cuándo llevar un juego, siendo matemáticamente, digamos que correcto, básicamente lo que te cueste hacer es esos updates. Si vale la pena, y si haciendo esos updates vas a recuperar esa inversión, pues bueno, síguelo haciendo. Pero realmente yo creo que esto es muy parecido al negocio de las películas. Salen a la taquilla, si tienes éxito en las primeras semanas, fantástico, si no probablemente es como decía Camilo, es arrastrar a un perro muerto. Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿cuántas personas cuentan en el equipo de trabajo? ¿Cuánto les cuesta mantenerlas? ¿Y con qué velocidad están desarrollando los juegos? En Colombia Games, digamos que hay un tema un poco de pronto diferente a las otras empresas, y es que tenemos todavía una parte de servicios. La empresa en total somos unas 16 personas, de las cuales la mitad está enfocada en servicios, incluso no solo de juegos, sino también de aplicaciones. Y la otra mitad sí está enfocada al tema de sacar nuestros propios juegos. Aquí lo que mostramos, Pocket Planet, Avalancha, digo, Antártica, Alien Dragons. Y bueno, ¿cuánto nos cuesta? No sé, haz las cuentas de los salarios. Pero siempre es un equipo muy profesional. Es gente muy talentosa, sin duda, como decía Camilo y Enrique, lo que queremos hacer es siempre lo mejor. Entonces, tratamos de contar con los mejores. Nosotros somos, un poco yendo al tema de lo del acordeón que les comentaba antes, aprendimos de eso, y logramos estructurar un equipo donde el core team, o sea, tenemos un equipo medular que siempre está en la compañía de 15 personas. Pero en un momento dado, podemos ser entre 30 y 35 personas, 20 personas trabajando simultáneamente en nuestros proyectos, a través de freelancing y subcontratos. Todo el tiempo estamos subcontratando gente, tenemos gente muy buena en el área de 3D, en animación. Si ustedes son freelancers y les interesa trabajar con nosotros, escríbanos, porque siempre estamos buscando buen talento. Así que nuestro equipo es bien flexible en ese sentido. No nos gusta tener una estructura muy rígida, donde estemos atados a esos costos recurrentes, porque ahí es donde te desenfocas. ¿Y cuánto tiempo nos tardamos haciendo? Bueno, la parte de los salarios, igual que Juan, saca la cuenta. ¿Y cuánto tiempo nos tardamos haciendo un juego? Pues depende totalmente de la plataforma, pero sí te puedo dar unos rangos. Un juego iOS no se debe tardar menos de 3 meses. No se debería tardar más de 6, 8 meses, quizás. Un juego social o web ya está en el rango de los 6 a 10 meses. Y eso traducido también a presupuesto. Ya excederte de eso, pues va desmejorando tus chances de que sea una iniciativa rentable, porque estás gastando más y tiene que ser mucho más exitoso el juego. Bueno, nosotros en C2 en este momento somos 7 personas, pero Cowboy Guns y Nitro Chimplos hicimos con 4 personas nomás. Pero igual que Enrique, tratamos de tener, ese es el core team, y tenemos otros aliados. Entonces, tenemos toda la parte de musicalización afuera, la parte de animación afuera. Entonces, tratamos de así reducir costos fijos, y solamente utilizarlos a ellos cuando se necesitan, no estar pagando esos salarios, porque se vuelve muy riesgoso para la empresa. Muchas gracias. Una última pregunta. Yo tengo una corta. Vamos a estar aquí, espero, en Colombia 3.0 el próximo año. Una corta predicción de lo que va a pasar el próximo año en videojuegos. Bueno, yo creo que en un año vamos a estar más empresas de las que estamos hoy sentadas aquí, más empresas contando y haciendo nuestro speech a los invitados internacionales, como estuvimos hoy en la mañana, creo que 12 empresas contando acerca de nuestras empresas y nuestros proyectos. creo que vamos a estar más empresas preparándonos para salir a los eventos internacionales. Y creo que la imagen, por lo menos hoy, la imagen que se llevaron los invitados internacionales ha sido bastante buena. Varios nos han estado contando lo impresionados que están como con el momento, que está cogiendo la industria. Y creo que en un año solamente las cosas van a mejorar y va a seguir creciendo esta tendencia. Bueno, todo lo que dijo Camilo, más, yo creo que vamos a estar hablando ya de casos mucho más concretos, exitosos. Creo que se ve completamente el progreso de un año a otro. Y este año ya estamos pudiendo ser nuestros propios productos, un poco sin saber mucho cómo le van a ir. Algunos que le han ido un poco bien. Creo que el año que viene vamos a tener al menos un gran éxito en la industria colombiana. Digo, un éxito a nivel global que sea un juego reconocido. Al menos es mi aspiración y mi sueño de cualquiera de las compañías. Y ahí quiero hacer mucho énfasis en que cualquier éxito que provenga de una compañía del país, nos sirve a todos. A todos. Aquí nadie está compitiendo con nadie. Es algo que tenemos muy claro en IGEI entre nosotros. Total apoyo. Nos abrimos las puertas en todos los estudios. Somos amigos todos. Y nos enseñamos los conceptos que estamos haciendo, los problemas que hemos tenido en monetización. Y gracias a eso estamos pudiendo crecer muchísimo más rápido. Entonces yo estoy convencido que toda esa proyección de la que hablaba Camilo, más espero que tengamos al menos un gran éxito que la gente en todo el mundo pueda decir, ah, mira, si este juego es colombiano. Sí, de acuerdo. Digamos que hoy estamos en esta charla que son los casos de éxito. Somos casos de éxito en el sentido que llevamos más de cinco años y todavía seguimos haciendo juegos y todavía podemos tener equipos que hacen lo que les gusta hacer. Pero esperamos que el otro año sean los casos de éxito de los millones de descargas, de los millones de dólares de un juego súper exitoso, ojalá varios. Y bueno, esa es la predicción. Muchas gracias. Antes de que nos vayamos y les agradezcamos a nuestros panelistas, les cuento, a ese lado hay un foro de emprendimiento para los que estén interesados en armar empresas en videojuegos. Mañana hay otro foro de empresarios, otras tres grandes empresas, Brains, Efecto Estudios y Exor, que están todos invitados. Y por supuesto, la invitación a que se inscriban a IGDA Colombia y se hagan partícipes de todas las actividades que se programan por allí. Entonces, un aplauso a nuestros conferencistas y muchas gracias.